Bienvenidos a DN Deportes. Jorge Fosati y Tiago Núñez se confrontan en vivo y terminan expulsados por pelea. De no creer, los entrenadores de Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentaron en pleno partido por el torneo clausura. Veamos el incidente. ¡Tranquilos! Uy, le dice de todo Fosati y Núñez también le dice de todo. ¡Tranquilos! Son los que tienen que dar el ejemplo. ¿Y cómo arrancó? ¿Cómo arrancó Gustavo? Eh, lo que pasa es que la jugada es... ¡Gracias! ¡Gracias!